La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Mi Isla Service Corp, Todo para Cuba, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Centers. No, no, a ver, boludo, a ver. Yo sé que es una orientación que viene de arriba y toda esa historia, pero a mí no me gusta coger mi celular personal para ese tipo de cosas. Amando. Así de simple y escucha. Es una orientación del partido y eso no se discute. Pero ¿y por qué el partido no compra un lote de celulares para hacer ese trabajo? ¿Por qué tiene que ser mi celular personal? Yo no sé cuántas cosas tengo yo, de fotos, videos, mi celular personal. Porque eso, fíjate, porque fíjate, esto es una tarea de todo, de todo. Que nosotros vi de eso. Oye, ¿por qué es una orientación del partido o a la carne de este preso también? ¿Tú quieres ver cómo te quito el salario y te quito el puló para que no te hagas gracioso conmigo? Yo no, yo no, yo no. Yo no, oye, últimamente la gente anda muy serio, es una broma. Amando, ya está muy serio en Cuba porque la situación aquí ya está muy caliente y esto no está para chistecito. Amando, ¿qué sabes tú de Lázaro? ¿Lázaro? Ah, está deseado. Lázaro ayer cuando miró el almacén tenía unos faltantes ahí y dijo, ¿qué va? Tengo que resolver ese problema. Buenas. 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 ¿Y qué? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Leda? ¿Cómo andan? Aquí, mi vida, con la misma debilidad de siempre. Oye, perdón, un momentico, después, lo que no se me olvide decirte, que están buscando una gente ahí para el zoológico, para que huya las girafas, como los monos, o sea, después yo te digo, atiende. Estaba hablando con los pañeros acerca de la situación de los celulares que se van a repartir a los revolucionarios. Ay, pero yo no tengo celular. ¿Ella? ¿El qué? ¿Cómo que tú no tienes celular? Yo no tengo celular, Yasmán, ¿y cuál es el problema con eso? El problema es que en la época, que yo estaba menos peor que ahora, y yo podía comprarme un celular, nada más podían comprar celular los extranjeros. Y entonces, cuando dejaron comprar celular a los cubanos, yo no tenía dinero. Andra eso, caballero, y la cantidad de celulares que yo he botado, que he regalado. El perro mío tiene un iPhone 7 para jugar, que ya lo tiene todo masticado, y eso no sirve. No, si parece que en Cuba la única que no tiene celular, ni tiene nada, soy yo. ¿El da? ¿El da? No te preocupes. Acuérdate que la tienes todo pensado. Sí, que pasa. El rote que nos entró ahí, de celulares de China, que se lo cambiamos a los chinos por un campón de marabú, y se le va a dar un celular a cada revolucionario que no tenga. Vaya, ¿el da? ¿El da? No, eso no. Estás loco, boludo, y eso es tú jodiendo conmigo. Eso es así, porque tiene que meterte en la cabeza ahora mismo. El celular es un adicto por el presidente del país, es un arma que se le va a enterrar a usted para combatir cualquier amenaza que haya contra nosotros. Es un arma para combatir. Ya, pero es que la única revolucionaria que no tiene celular soy yo, boludia. Eso es lo que estoy diciendo, usted se le va a enterrar, usted no se preocupe por eso. ¿Eh? Un celular. Un celular. Sí, un celular. Un celular con un celular. En celulares, en celulares el arma de todos los revolucionarios. Qué contentura yo tengo, boludia. Usted se imagina que ella no tenga que ir al teléfono público a conversar, a cada chisme que yo me entero. Dale, anda para el teléfono público a contarlo. ¿Tú te imaginas que ella no pueda contar esos mismos chismes desde la sala de mi casa, en la cocina, en el baño, dando el cuerpo donde sea? No solo eso, los celulares, piden el jueguito. Y aparte el jueguito, yo di una película, cumplimiento mío. De verdad y amare, ay Dios mío. Fíjate lo que te voy a decir esto. Sí, dime, dime. A usted la revolucionaria se le van a enterrar el celular. Sí. Nada de jueguito, nada de eso. Y la lucecita, cuando se lleva la luz, hay una lucecita. Dicen que eso tiene linterna y todo. Dinterna. Pero fíjate. Ay Dios mío, que avance tú. Eso es un arma para defender la revolución al partido. Bologías, tú no confías en mí. Tú no, si eso es un arma para defender la revolución al primer gusano antirevolucionario que yo le tiro el celular por la cabeza. Es verdad, es verdad que sí, es verdad. Ay, ya, mani, tú te imaginas. Sí. Lo podemos hacer con un celular, para grabarnos allá atrás. Eso es una bubería, eso es un celular. Es patita, para nosotros no. Sí, sí, niña, sí. Un celular, niña, te lo juro, por el marido mío te lo juro. Sí, me van a dar un celular por mis méritos revolucionarios. Ay, mía, estoy... Ya está claro, tengo una emoción, un nerviosismo, una alegría, una felicidad. Fíjate que yo no he comido, no he dormido. No, 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 yo no he comido, no por eso, sino porque no tengo nada que comer. Pero sí, sí, estoy alegre, estoy contenta, muchachos. Ay, Dios mío, tú sabes lo que es un celular. Tú sabes lo que es que estos mismos chismes. Dime, ya hoy sea el último día que sí que yo venga aquí a contar. Dale, sí, está bien. Dale, yo, en cuanto yo me llegue el celular, yo te hago la foto y te la mando. Del celular en el mismo celular. Sí, dale, dale. Hola, ay, qué casualidad. Hola, Yamani, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué haces por aquí? Nada, aquí, haciendo la última llamada del teléfono mierdero este. Porque a partir de mañana mi vida todos los chismes y todas las cosas que yo te voy a hablar, las voy a hablar, mira, de mi celular. Es verdad, te voy a decir un secreto, pero no se lo puede decir a nadie. ¿Qué? Mañana va a ser un acto revolucionario para entregar tu celular. ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para mí, Yamani? ¿Con cargador? ¿Para ti? Ay, Yamani, Yamani, tú te imaginas yo que soy fanática. A los actos revolucionarios ya quedan uno, uno nada más, para que sea en de eso a mí. ¿Para ti? ¿Qué va a ser? Ay, qué pedazo. ¿Qué va a ser? Espérate un momentico, espérate, voy a tener algo que hacer, no sé, declamar un poema o algo. Ay, ¿qué poema haré, verdad? Menecia, Menecia. ¿Sí, tú crees? ¿Verdad, ese es que te gusta a ti? Aunque sea ese, lo más importante es que se te va a entregar el celular. Sí, es verdad. Ven, ayúdame a repasar, ayúdame a ensayar, ven acá, chicos. Muchachos, ven acá, yo no te voy a hacer nada, ven acá. Exacto. A ensayar, Menecia, ven acá, ven acá, ven acá, chicos. Ven acá. Yamani, ven acá. Esta, yo le veo a usted una alegría, un entusiasmo, de verdad, qué lindo, que me da una alegría. No, Armando, yo es que me emociono hablando, déjame decirte que eso, que yo no he desayunado, pero aún así yo estoy aquí, de pie, orgullosa, de esta arma, que es un celular que me va a entregar a mí la revolución. O sea, después yo te voy a dar un tutorial, porque eso lleva a su cosa, para que tú sepas cómo responder un comentario, cómo poner una foto, un video, pues eso es importantísimo. Mierda, no, porque eso es un proceso complicado. Complicadito. Sí, es verdad. Sí, pero mira, por una revolucionaria no hay nada complicado, mi vida. No, yo estoy aquí, valiente, decidida, a hacer lo que tenga que hacer con ese celular, mi vida. Buena, por ahí. Buena. ¿Cómo está, Bolodia? Bolodia, yo quiero decirle unas palabras. Yo quiero decirle que yo estoy muy orgullosa de la revolución y el sacrificio que ha hecho la revolución por mí, el partido, el gobierno, el mismo Micha, que la revolución a nosotros nos ha dado mucho, la revolución nos ha dado decoro, nos ha dado dignidad, y por si fuera poco, viene y me trae un celular a mí, yo no sé qué, yo no puedo. Bueno, con respecto a lo del celular, tengo que decirle que hay un pequeño problema. Ay, Bolodia, ¿qué problema? ¿Usted cree que vaya a ser un problema para mí a estas alturas de la vida? Mira, es más, si el partido no tiene un forrito para dármelo, oye, mira, eso va por mí, y el cargador va por el marido mío, vaya. Vaya, no te, habla. El problema es un poquito más complicado. El problema es que el partido decidió entregar un solo celular en esta zona. Está bien, pero bueno, un solo celular. El celular, yo me imagino que no hay una persona que reúna los méritos, las condiciones objetivas y subjetivas que tiene Edna, que nadie se merece más ese celular que él. Ay, Mandy, 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 tú sabes por qué yo no voy a llorar, ¿eh? Porque me puedo deshidratar, pues llevo mucho rato llorando. Sí, no. Ay, Mandy, qué lindo, Mandy. Nadie pone en duda la entrega de esta revolución. Gracias, gracias. Pero, 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 pero el partido tuvo una idea brillante, una más. Una más, sí, sí. Y decidió entregar ese celular a la enanita de los edificios. No, 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 ¿cómo que la enanita de los edificios? Pero, bolollas, esa mujer no es de los nuestros. Precisamente, Armando, por eso. Pero esas son las... Fíjate que yo me erizo, porque esa es la orillante del partido. Tú mira para arriba el partido en un segundo. Ahora, ¿qué fue lo que...? Y ahí es donde, con esa patraña, nosotros combatimos. Pero lo tiene que tener el primero, los revolucionarios. ¿No se entiende lo que te dice? Ya. ¿Y con qué voy a combatir yo, mi vida, si yo no tengo celular? Oye, para acá, a la avanzada van los revolucionarios de los celulares. Y si se consigue uno de ustedes, usted se incorpora al ataque en la red aguardia. Ya, no, no, si con eso te lo digo, mi vida. Aquí cuando a alguien le toca joderse en el barrio este, soy yo. Ahora está la nana descarada de esa tienda celular, menos yo. Mira, tranquila, esta, por lo pronto vamos respondiendo a los revolucionarios que tenemos teléfono. Ya usted, si algún día, próximo quinquenio o lo que sea, le entra su celular, se une al pelotón. Mira, gordo, descarado, ladrón, coño de tu... Oye, hija. Yo no me voy a estar tranquila, nada. ¿Tú sabes por qué no me voy a estar tranquila? Porque ahora mismo yo me voy a ir para la Plaza de la Revolución. Y yo voy a pedir un celular y me voy a quedar ahí en blumen. ¿Tú sabes por qué? Porque cada viceministro, cada día de aquí, tiene un celular en cada bolsillo de la guayabera. ¿Viste? ¡Tú sabes lo que es darle primero los celulares a los contrarrevolucionarios para entonces después dárselo al bando de nosotros para contrarrevolucionarios! Es que es una ironía. No, no, eso es un bescalo este país. Ay, Cuba, ¿qué va a pasar contigo? En la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega va de incubar, la cosa cada vez está... Ay, señores, ya no puedo más que yo estoy... Estando en nuestras oficinas, me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted. Con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista en churas, su mejor opción. Presidente Supermarket ¿Quieren saber dónde están los precios más bajos del sur de la Florida? Aquí, en Presidente Supermarket. Y les voy a dejar estos especiales del 5 al 11 de junio. Una ganga. Rabo de res con su grasa, 5.98 la libra. Papel de baño Only Home, 12 rollos, 3.98. Picaña, 5.98 la libra. Muslo de pollo con hueso fresco, 68 centavos la libra. Bueno, ya saben dónde pueden encontrar los mejores precios del sur de la Florida. Aquí, en Presidente Supermarket, donde tu dinero rinde más. Presidente Supermarket Bienvenidos a Mattress House. 30 años sirviendo a nuestra comunidad con los mejores precios. Permítanos ayudarles a escoger el mejor colchón para usted. Si quiere calidad, ya no lo piense más. Mattress House. Con Mattress House. Hola, Victor. ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerlo aquí. Sí, es un placer. ¿Sabes qué? Tú sabes que yo gasto mucho dinero en mi campaña. Y yo necesito seguir brillando. Seguro. Por eso vine a ti, porque necesito un diseño de sonrisa. Qué bueno. Y bueno, aquí estamos. Pero tengo un negocio también para ti. Ok. Sí, hold on. Te lo cambio por mi golden sneakers. Mr. Presidente, es un halago, pero sinceramente, en estos momentos no estoy haciendo este cambio, Mr. Presidente. Oh. Pero mire, tenemos siete compañías de financiamiento. Tenemos los mejores precios en diseño de sonrisa. Es más, si necesita pagarle el hotel, bueno, usted tiene muchos hoteles aquí, pero el pasaje, el transporte, aquí en la ciudad de Miami, yo lo puedo ayudar con eso. Y, pero, por intercambio, sinceramente, no, Mr. Presidente. Ok. Ok, no problem. Pero bueno, vamos a hacerlo. Thank you. Thank you. ¿Está bien, Mr. Presidente? Esta sonrisa le va a quedar. Bueno, Mr. Presidente. Espero que le haya gustado el diseño de sonrisa, le quedó súper, súper le guste. Thank you very much. Y mucha suerte con la campaña. Thank you. En este pueblo, la mejor agencia que hay de envíos para Cuba es Mi Isla Service Corp. Todo está facilitado. Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba. Pero, Irodelio, eso no es todo. También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros, la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba. Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar del Río a Salas Tuna. Tenemos el envío de comida a 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea a 6.99 de la libra. Te lo dije, que con mi isla, todo para Cuba. Irodelio, acompáñame que te tengo algo más para enseñar. ¿Otra sorpresa más? Sí. Ay, no, que están acabando. ¡Eh, María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú, muchacha! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba, aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros. ¿Y acá? ¿Y si quiero llevar una carriola para allá? Aquí lo tenemos. ¿Y si quiero llevar un ventilador? Aquí lo tenemos también. ¿Y si quiero llevar sazón para la comida? También lo tenemos aquí. ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos aquí. Ahora sí te lo voy a poner dura. ¿Y si quiero llevar un crellón de labios para mi tija? También lo tenemos. Esto sí es una agencia de viaje. Compra tu pasaje, trae tu paquetería, compra las necesidades que tú tienes para Cuba y en 72 horas lo tienes allá. Esto sí es un todo en uno. ¡Mi isla, todo para Cuba! Con la profesionalidad y la honestidad siempre se llega al éxito. Te recomiendo el servicio de Flastermite. We're going to make Flastermite great again. Un negocio de la familia Benítez. Flastermite, the number one in Florida. Acabemos con las termitas malignas. Estás buscando oportunidad de empleo. Has ido a entrevistas, entregado resumé y han pasado varios días y no te llaman. Eso es un signo de que necesitas una guía en este complicado proceso de la búsqueda de empleos. Aquí tienes la solución. A2C Employment Solution. Una compañía sirviéndole a la comunidad por más de 20 años. Aquí tenemos a los empleadores que usted necesita. Aprendimos a conocer y a responder a las necesidades de empleo de nuestros clientes. A2C Employment Solution. De la A a la Z. Amamos lo que hacemos y trabajamos para tu futuro. Llámenos al número que aparece en pantalla para orientarle de cómo programar su cita. Escríbanos a nuestro email o a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y X. En A2C Employment Solution, amamos lo que hacemos y le dedicamos tiempo a su futuro. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas. Con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.